Yo Periodista Vecinos reclaman la sustitución urgente de un poste de energía eléctrica roto que se encuentra colgando de algunos cables en el cuarto anillo zona del Cambódromo Reportan que la red de drenaje del segundo anillo y canal Cotoca ha sido convertida en un contenedor de basura y de desechos No llega la denuncia de vecinos de la calle 3 en el barrio Huaracachi del paso de un camión de alto tonelaje que soltó los cables del tendido eléctrico